He escuchado con mucha atención la intervención de la ponente, la señora Pilar Cortés, y he tratado de cotejar los argumentos que ha planteado en su exposición con la exposición de motivos que acompañan a la PNL. Y me ha sorprendido enormemente que nada de lo que ha planteado la señora Cortés está en la exposición de motivos que acompaña a la PNL. De hecho, prácticamente no tienen nada que ver. Básicamente, la exposición de motivos de esta proposición de ley se basa en algo que es por todos conocidos y que es un hecho, que es intentar disminuir la litigiosidad que tiene que asumir el Tribunal Constitucional y que es un objetivo que, dado el nivel de colapso del Tribunal Constitucional, nadie puede no compartir. Faltaría más. Nadie quiere que el Tribunal Constitucional esté colapsado. Sin embargo, ninguno de esos argumentos ha estado en la exposición de la señora Cortés, sino que más bien la señora Cortés se ha referido a los problemas de articulación territorial del Estado, los problemas tan profundos que padece nuestro país y que no consiguen resolverse, precisamente quizá porque haya muchos que hayan puesto mucha insistencia en desplazar al Tribunal Constitucional aquello que tenía que negociarse o que tenía que acordarse y solucionarse en los espacios del debate y del acuerdo político. Hacía referencia a la señora Cortés a la intervención de la vicepresidenta en esta Comisión Constitucional hace unos meses. Fue, sin duda, una intervención importante, muy importante. La señora de Santa María dio muchas de las claves de lo que va a ser, no solamente este año, sino lo que va a ser esta legislatura. Y aducía o alegaba a la señora Cortés el planteamiento o el interés de la vicepresidenta en llegar a espacios bilaterales de acuerdo. Yo me pregunto, después de la intervención de la señora vicepresidenta, en donde anunció la que sería la convocatoria de la Conferencia de Presidentes en enero de 2017, que ya anticipó con meses, y después del fracaso que supone que a esa conferencia de presidentes no acudiesen los presidentes de las comunidades autónomas que están planteando posiciones de mayor antagonismo con la de Partido Popular, viene ahora a colación, viene ahora a traer aquí que se va a conseguir abrir espacios o resolver por espacios de negociación bilateral lo que no se consigue ni siquiera intentando recuperar marcos de interlocución a todas las bandas, cuando no se consigue ni siquiera reunir en un espacio común a los presidentes de todas las comunidades autónomas y, especialmente, a aquellos que plantean posiciones más distanciadas de las del Partido Popular. Los caminos del PP son inescrutables. Yo no acabo de entender por qué viene esta PNL aquí y por qué se insta o por qué se quiere instar al Gobierno a abrir esos espacios que es evidente que nada tiene que ver con lo que se expone en la exposición de motivos de esta PNL. Y ahí es donde quiero entrar. Donde quiero entrar es en la exposición de motivos que acompaña a la proposición no de ley. La exposición de motivos habla de la alta litigiosidad y me sorprende, además, que recurra a esto, porque, precisamente, quizá uno de los principales problemas es que el mismo PP que apela ahora a la creación o la apertura de mesas bilaterales de negociación es el mismo que ha desplazado al Tribunal Constitucional la resolución de los grandes problemas de articulación territorial del Estado y que trató de dar carpetazo a las diferentes propuestas de articulación territorial mediante la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que impulsó en el año 2015 y que, desgraciadamente, ahora tendremos que deshacer o de tratar de deshacer. Ese mismo PP que puso al frente del Tribunal Constitucional un presidente con carné del PP a un militante. Ese mismo PP que ha convertido la Tribunal Constitucional en una de las instituciones más desprestigiadas del Estado. Pero vamos a los datos, vamos a los hechos. La exposición de motivos de esta proposición no de ley dice o explica que el objetivo fundamental de esta proposición no de ley es descongestionar, descolapsar el Tribunal Constitucional. Bueno, pues si vamos a la memoria de actividades del Tribunal Constitucional correspondiente al ejercicio 2015, que es la última publicada, la verdad que este argumento no se sostiene por ninguno de los números y de las cifras que el propio Tribunal Constitucional pone sobre la mesa. El 98% de los asuntos jurisdiccionales que llegaron al registro del Tribunal Constitucional son recursos de amparo, de los cuales la inmensa mayoría, el 90%, 7.100 del total, están interpuestos por particulares. En relación, ¿qué es lo que queda entonces? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué se refiere esta proposición no de ley? Pues al 2% restante. Por tanto, hay una exposición de motivos que acompaña a la PNL que solamente serviría o afectaría o tendría que ver con el 2% de los asuntos que entran en el registro del Tribunal Constitucional, al menos en relación a las cifras de 2015. Y ahí resulta que el principal litigante es el presidente del Gobierno. Es el presidente del Gobierno. Es el que más recurre al Tribunal Constitucional y, por tanto, el principal responsable del colapso del Tribunal Constitucional. De los 42 recursos de inconstitucionalidad, el que más ha instado recursos constitucionales es el presidente del Gobierno con 17. Tiene tantos recursos al Tribunal Constitucional como todos los gobiernos y parlamentos autonómicos juntos y como todos los diputados y senadores juntos. Y es ese mismo Partido Popular que sostiene a este presidente del Gobierno, que está colapsando el Tribunal Constitucional, el que viene a instar mesas de negociación. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Nadie creo que pueda estar en contra de que se abran vías de negociación y de resolución bilateral de los problemas. Faltaría más. Lo que ocurre es que resulta sorprendente que se trate de instar al Gobierno en esta dirección a aquellos que han manifestado, que han dificultado, que han puesto todos los paros en las ruedas para que sea posible establecer mesas de negociación y de acuerdo. Por tanto, creo que lo que convendría es una mejor explicación o una mayor explicación del porqué de esta proposición no de ley. ¿Con qué tiene que ver? ¿A qué responde? Porque resulta incomprensible, a la vista de la exposición que ha hecho la señora Cortés y a la vista de la lectura de la exposición de motivos que acompaña el texto, el contenido de la misma. Muchas gracias.